Es el revés Es el revés De 180 Si te fijas que los colores son similares De las tres bicis Este güey me copió ¿Quién se copió? El pintó mi bicis Pero le gustó y me la copió Ahora tus palabras Mi argumento Va a ser la ley 44 del libro 93 de Estado civil de alienígenas Esa madre Yo le pinté esa madre Y yo le dije ese color yo lo quiero para mi Pero Yo si lo ensucio porque yo si le doy Mira checa Yo si lo ensucio Amigos como acaban de ver Pues ahorita estamos aquí en el parque local En esta ocasión pues ya vieron Me acompaña Betito Y aquí el más famosísimo Mariano Este y bueno en esta ocasión Pues lo que voy a hacer Ustedes ya vieron en el título y todo eso Y bueno si es que viste el video anterior O no sé si es el anterior Pues la verdad ya tengo varios videos por grabar No sé cómo está el orden Pero bueno en un video yo le dije a Mariano Que si hacía tales trucos Junto con Alex Le iba a regalar un asiento Que es en el que le voy a regalar el día de hoy ¿Tú le ibas más a Alex? Si wey Yo le iba también Pinche manual no mal de 30 centímetros Pero ganó wey Y bueno amigos pues si en esta ocasión Va a ser el premio para Mariano Ya que él tiene un asiento de Spiderman wey Presume tu asiento wey Presúmelo, presúmelo Hay que hacer unas tomas épicas o qué Ese es el asiento como lo acaban de ver Del hombre araña de Spiderman Así que creo que ya se merece un asiento nuevo Y bueno muchos van a estar diciendo al momento Que les enseñe el asiento wey ¿Esa porquería qué? Amigos yo le dije ahorita a Mariano ¿Y qué dijiste? Que así te lo diera ¿no? Yo se le iba a dar tapizado O sea ya como recién Como si fuera nuevo O semi nuevo Pero pues Mariano lo quiso así Así que pues para que luego no digan ustedes que Wey le hubiera regalado algo mejor Y que no Y que acá Wey no vamos wey Exacto Y es por eso que pues él lo quiso así Así que lo que le voy a dar ahorita Pura verga Pues va a ser pura verga Aquí Mariano les va a enseñar a cómo apretar Un tornillo Me va a enseñar y ni puede A ver que te estoy desapretando wey ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Puedes apretar o apretar? Apretar Ok Dale dale ya usa palanca wey Es al revés Es al revés Es al revés No ¿Dónde la pones? La llave pone al revés Hacia allá Como pendejo Así wey Otro pendejo Es hacia el otro lado Así Hacia allá era No pues tú hazlo wey Ahora te va a resolver la vida Ya ya Te puedo tronar wey ¿Qué te pasó ahí wey? Wey no vas a creer Se me cayó la cadena y me pidió así wey en la calle Que pendejo Ah si si me habías contado wey Ya pues ya dios Ya pues ya dios No ya No Más vuelo más vuelo Más vuelo más vuelo Ah Ah si Dale otra Sin pegarle Dale dale pues dale Recio recio Dale Acabo tres en la sinta de spider man Cúbrete la frente Dale dale Más vuelo más vuelo Dale 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 Ahí está Ahí está Ya vamos a hacer la entrega de este gran premio Vamos a entregarle la placa del millón a Mariano En una bolsita de Son unos ¿Qué serán? Unos tenis Serán unos tenis Una frente Una frente nueva Ok Este Y bueno aquí está amigos Sigo aclarando que esto es porque Mariano lo quiso No es porque yo se lo haya querido dar Así de hecho yo se lo iba a arreglar para dárselo bien Así que pues Mariano así lo quiso Ten wey Te hago la entrega de De tu próximo asiento Ya está pa' lo Que lo vean Estas son Amigos Vean esto O sea Es por eso que yo les dije que Yo no lo quería dar así De hecho para mí esto pues no me gusta Pero bueno Vean Aquí pues Con una tapizada ya queda la verdad Con cinta Este aquí pues vean Hay un defecto Aquí pues por los pedos que me echaba De hecho aquí tiene una moneda de a 10 De a un peso wey Ya te la dio con premio wey Y pues aquí pues ya todas las grapas ya están oxidadas Pero pues ya es pivotal wey Es que yo no puedo wey Espérate Ponlo al lado de tu asiento No lo vayas a romper Un ojo de venado Se comen A ver ponlo al lado de tu asiento Ponlo al lado de tu asiento ¿Se siente algo por dentro? ¿Qué es esto wey? Un ojo de venado No mames No te vas a mal decirlo Este wey es la El culo No la privada No no Primero a brincar a Betito Prendeme que pendejo wey ¿Tú crees que lo vuelve o le pego? De 180, güey. Sentí que me iba a pegar con la llanta trasera, güey. No gane eso en su casa. ¿Ahora ya me apuesta? Agánalo en el parking. ¿Ahora ya me apuesta? A ver, dale a lo normal. Sí, dale primero. Ahora, amigos, lo que voy a hacer es... Acostarme yo y que me brinque. ¿Berto? ¿Me pongo de espalda o...? No sé, donde menos te duela si te pega. ¡Oh, la verga! ¡Eh, ponte! ¡Otro baboso! Ahora hay que brincar a Mariano los dos. ¡Ah, no! ¡Va a ir a la verga! Sí, 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 güey. ¡Tú no! Güey, arre. ¿Los dos? Sí. ¡Ah, mames! ¡Ah, arre, arre! ¡Arre, güey! ¡Arre! ¡Arre, a ver! ¡Eh, güey, pero... ¡Yo de este lado ahora! ¡Dale! ¡Ahí por la cabeza! ¡Yo por la cabeza! ¡Ja, ja, tú! ¡Arre, ya, Mariano! ¡Echo que brincamos! Lo que vamos a hacer es... ¡Eh, Mariano! ... brincar a Mariano de una manera muy loca, muy hardcore. El cual creo que va a morir Mariano y no va a llegar a los 15 años de vida. ¿Cuántos años tienes? 12, güey. Con 12 años ya a morir. Con 12 años y muerto, qué pena, pero todo sea por el BMX. BMX forever. Un tributo. Un tributo por él. Así que lo que vamos a hacer es brincarlo. Es muerte segura, ya que Beto y yo lo vamos a brincar. Junto. Mariano no está muy convencido, pero todo sea por el canal. Y en el aire nos agarramos las manos tú y yo. ¿Cómo está, güey? ¿Cuántos horas de ese, güey, acostado? ¡Yo, acostado así! No, así para que no les duera tanto. No, no, güey. ¡Eh, yo por los pies! Dale, dale, escoba. ¡Eh, no te muevas, güey! No te muevas, güey. ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Eh, mi culo! ¡No, ya, güey! ¡Eh, güey! ¡Se me pegó, güey! ¡No, váyanse a la verga! ¡Ah! ¡Eh, ya! ¡Ponte! ¡No, vete a la verga! ¡Lo vas a irte a la verga! ¡Qué persona! ¡Buey! ¡Cómo brincó, pico! Amigos, lo que vamos a hacer ahorita va a ser algo muy hardcore. Ya va a ser lo último de este video, ya que... Este video solamente se trataba de darle el asiento a Mariano. Y arriesgar las vidas. Y arriesgar las vidas, exactamente. Así que lo que voy a hacer es, o lo que vamos a hacer es brincarnos uno tras otro. O sea, dos que se acuesten, uno lo brinca, luego el que brincó pues ahora le toca acostarse. Tiene el trinco y dale. ¡Acuéstate! No, primero que se acuesten. ¡Ah, pues! Ay, no, madre. O sea, que no te sopas acupar, cabrón. No. Sí, ahí ya. Andale. Apóyate mi hocico y acuéstate. Ahí está. Ahí está. ¡Para la verga! ¡No, síguete! ¡No, síguete! ¡Dio! ¡Para la verga! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué sentiste, güey? Ay, mariposita ¡Hala, ve! Ah, voy yo Pónganse los dos ¡Eh, por las piernas! ¡Por las piernas! ¡No mames! ¡Nada, cabrón! ¡No mames, güey! ¡Hala, verga! Si se puede, si se puede Tú piensa en que va a ser un Grand Raider, güey ¡Échale! Confiamos en ti Tú puedes, güey ¡Échale, mi hijo! ¡Tú puedes, güey! ¡Tú puedes, güey! ¡A ver! ¡Avete a la pierna! ¡Agarra piedras, güey! Amigos, ya voy a finalizar este video La verdad, estuvo muy cagado de risa, güey La neta Estuvo chido Le dimos Nos brincamos de trucos Y a última hora, pues, Betito También nos brincó Ya saben, pues, le regalé el asiento a... A Mariano La verdad, creo que Si es algo que le... Si te hacía falta eso, ¿no? Un asiento Creo Y bueno, pues, aquí ya está, amigos Espero les haya gustado Ya pronto voy a deshacerme de las llantas Que no sé quién mierda las quiere Pero ya yo veré Para un video Ahí veré Espero les haya gustado este video Ya saben, suscríbanse Si quieren un nuevo en el canal Aquí dejo las redes sociales De estos individuos Para que vayan Vean sus redes Síganme en mi Tinder En mi... En mi... Página de Bracer En Bracer Nos vemos en otro video ¡Suscríbete!